Miren, es así de simple. Te pueden quitar la empresa, te pueden quitar la propiedad que eventualmente tengas, te pueden quitar el cargo, te pueden quitar la familia, loco, loca. Te pueden quitar el automóvil, la motocicleta, ok. Te pueden quitar el vestuario, hasta... pongámonos en un caso extremo. Te pueden quitar hasta el seguro de ese pelio, pero lo que nunca te van a poder quitar es el conocimiento que tengas apilado. Si has reunido conocimiento, si tienes una capacidad intelectual, académica, si dominas un tema, nadie te puede destituir, porque tienes un valor en sí mismo. Nunca, nunca dejes de pasar la posibilidad de formarte académicamente, de estudiar. Nunca permitas que la posibilidad de estudiar se te escape de las manos. Es lo último que te pueden quitar, además de tu dignidad, tu moral, tus principios, tu ética. Pero esos son temas filosóficos. Yo quiero ir a un tema fáctico. Lo que te va a hacer producir, producir dinero. No solamente para poder subsistir, sino para que eventualmente, mañana puedas empezar a vivir un poquito loco. Yo soy Miguel de South Beach. Te dejo. Adiós. Adiós.